Hay un grupo de personas que se dedican a solucionar problemas Preparate para las torres catalinas Y podés llevarlos a tu casa Los simuladores La serie más premiada de la televisión argentina Ahora en DVD La primera temporada en 13 DVDs coleccionables Lampones, si me escuchás, levantá el brazo derecho O en Superpack Edición Limitada Disponible en disquerías, videoclubes, supermercados y kioscos del país Si te perdiste la primera temporada de simuladores en DVD No dejes de completar tu colección